Grillo, es hora de... ¿Qué? ¡Pero ven aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No quiero! ¡No puedes obligarme! Caray, hijo, no te veía por así desde que tuviste... ¿La comezón? ¿La comezón? ¿Qué es eso, señor Green? Verás, Remy, cada año, Grillo siente una salvaje necesidad. La verdad, no logro entenderlo, pero una cosa siempre lo soluciona. A acampar. En el campo, yo llevaba a Grillo a lo profundo del bosque, lejos de los ojos de la gente adecente. Una vez liberado, Grillo era libre de seguir sus instintos animales. ¡Sí! Y de hacer cosas... ...que le revolverían el estómago a la gente civilizada. Un encuentro anual con la naturaleza es lo único que le cura ese salvajismo a este niño. ¡Eso es, apá! ¡Llévame de campamento, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Un campamento! Realmente no sé de qué se trata, pero si a Grillo le gusta, seguro me gustará. Bueno, está resuelto. Esta noche, acamparemos. ¡Ya tengo mis frijoles y estoy listo para acampar! ¡Es emocionante! ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Corramos a la camioneta! ¡Ah, la camioneta no hace falta, porque haremos el campamento justo aquí! ¿Hablas en serio? ¿Acamparemos en nuestro jardín espantoso? ¿No podemos ir a un lugar más natural? Acampar en el jardín también es divertido. Escucha, aún puedes oír la armonía de la naturaleza. ¡Hora de gritos nocturnos! Bueno, no me encanta, pero le daré una oportunidad. Bien, así se habla, hijo. Sí, al menos podemos encender una fogata. ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! No queremos que vengan los bomberos, ¿verdad? ¡Es una broma! ¡No existe un campamento sin una fogata! Por eso traje una alternativa segura y respetuosa. ¡Observa! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Dime por qué arruinas nuestro campamento! ¡Ay, vamos, hijo! ¡Sirve igual! Estamos en la naturaleza, pero hay que tener cuidado, porque hay gente a nuestro alrededor, observándonos y juzgándonos. ¡No me importa lo que piense! ¡Silencio! ¡Usa tu voz interior! ¡Pero estamos afuera! ¡Ya no puedo controlarlo! ¡Tranquilo, pequeño! ¡Grito! ¡Espera, vuelve! ¡Ay, no! Ok, no sé mucho sobre acampar, pero esto me divierte. ¿Yung-hey-yung-ho? ¿Yung-hey-yung-ho? ¿Yung-hey-yung-ho?